Muy buenas a todos, aquí Darla y quiero un nuevo video para el canal donde estamos con Karakara2 Continuamos exactamente donde acabamos en el capítulo anterior Aparentemente nos habían noqueado con alguna cosa Y acabamos de despertar y estamos viendo lo que había en un cuarto Una tensión que tiene aproximadamente una base de 5x5 metros Básicamente está vacía, pero solo hay una puerta que es demasiado sólida para derribarla El único objeto que está en la habitación es una fregona Entonces usted se siente mejor Esto se siente mucho mejor para nosotros Lo más problema es que seguimos esperando aquí a que aparezcan los trajes de negro O ya antes son sus amigos Probablemente no muriéramos, pero dudo que sea mucho mejor que eso Bien, vamos a darle una oportunidad entonces Recolo a bregón y me dirijo la puerta ¿Le, Leon様? ¿Pero por eso le vas a meter? Suavemente, básicamente Esta puerta es un poco más alto, así que no puede ser que la puerta se pierda o se pierda Y además, si la puerta se pierde en el lado de la derecha Por eso puede ser que la puerta se pierda y se pierda ¿En el techo? No hay un techo, así que no hay un techo de desnudo. Ten razón, podemos abrir eso. Sí, podemos desnudar. Con la fregura de mano tocó el techo poco a poco. El techo desnudo debería devolver más que ruido sordo del hormigón, pero algo está allí. ¡Bingo! ¡Es increíble! En su alrededor del centro de la habitación hay una parte que es el techo que suena diferente. Eso definitivamente es un tipo de cubierta. ¿Debo intentarlo? Gracias a la oscuridad ni siquiera puedo decir qué forma tiene, así que no tengo más remedio que hacerlo con el tacto. Lo toqué probando varios movimientos como para jugarlo, mientras tanto me movía hacia un lado. Oye... ¿Estamos? 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Hazucasí! ¡Hazucasí! ¿Qué haces? Un bolsillo irrelevado. ¡Hazucasí! ¿Qué es eso? Sí, lo son. Leado sin palabras, por pura coincidencia de todo el mundo, nuestras unidades se acercan lentamente una a la otra y se encuentran bajo el cálido, resplandando en la suave luz de la luna. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Sin decir una palabra, nos atravesamos la noche mientras una gran luna cuelga sobre nosotros. Después de ser tratada por su cerebro de fricción, el hambre Mari logró saltar un respiradero. Luego colgó una cuerda que encontró en algún lado y luego lo que permitió salirme de mí también. Afortunadamente no había guardia hasta nuestro alrededor, así que rápidamente escapamos. Sin embargo, ¿será que sabrán dónde vamos? No. 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 Eso definitivamente es algo bueno que escuchar. Deben de escapar un suspiro de alivio y mirarme alrededor. Solo hay un camino árido paisaje que conduce desde la tienda hasta la ciudad. Desde aquí es posible regresar a casa. Bueno, ¿es posible? A un ritmo... A un ritmo cómodo probablemente nos llevo una honda. ¿Estás preparada para eso? ¡Muchirimlo! ¡Tengo tratando ahora, así que! Poco a poco nos agredimos, paso a la raza de la carretera nacional. No tengo ninguna pregunta, solo me he hecho una cosa extraña. ¿Dónde estás hablando? Como si no hubieras estado allí nos haría un peor momento. Todavía me da, es que lo curioso pensar cómo esa cosa extraña estaba volando alrededor de la tienda espiándonos. Terminamos cultivos por un tiempo, pero por otro lado también me inculco el sentido de alerta. Confía en mí, lo hiciste, aunque eso signifique de nuevo la deuda en la cama y comida, ya has pagado por diez veces más. Con profundo suspiro de libros, escapa de Mari. Y así, la deuda siempre es la luna, león. No quería romper a nadie, por eso... Acá, perdón. Pasábamos caminando dos figuras bajo el cielo, iluminado por la luna. Después de eso, después de un tiempo la pequeña figura frente se detiene y de repente... Mari, ahí se da la vuelta para mí. León, león. ¿Qué? ¿ probably? ¿Sí? ¿Who? ¿No? ¿El hombre no está pasando el nombre de días? Do ¿na cosa que sí? Amari Amari De camino adelante de Mari agarró su brazo fuertemente suavocando a las últimas palabras de su oración Y que creen, aunque sea el ludo más corto, no saben que lo voy a continuar, al chile Creo que he escuchado suficiente de esta tonta boca tuya Retrasado un poco y la dejo decir La verdad es que desde aquel día que volviste he estado pensando en pedirte que vivas con nosotros He estado en mi mente de salud desde que nos fuimos a su casa Descubrir que ella vivía sola en ese imponente edificio decidí pedirle que se quedara Sin embargo en este momento decía que tu entrenamiento es realmente importante para ti Por eso no te lo mencioné, como ya lo mencionaste tú misma, bueno, estaría más feliz de que darte la bienvenida Amari sonríe por mi respuesta, pero poco después Y ahora sí lo dejamos Espero que les haya gustado, los veo la siguiente semana, chao Gracias por ver el video